Hoy fue publicada una encuesta realizada por Consultores 21. Esta encuesta se hizo entre noviembre y diciembre del año 2017. Esta encuesta señala que más de 4 millones de venezolanos habrían salido del país en los últimos años. Los datos fueron arrojados por una muestra de 2 mil entrevistados en hogares de toda Venezuela, en zonas urbanas y también en zonas rurales. Jason Calderón nos acompaña hoy en la tarde. Nuestro director de informativos. Y vamos con él porque tenemos las gráficas que explican la data de este informe o de este resultado del trabajo que ha hecho Consultores 21. Jason, bienvenido. Buena tarde. Así es, Idaña. Una buena tarde para usted, para todos los televidentes. Es la diáspora venezolana. Si alguien pudiera medirla, pues hoy han concedido dos informes. Este de Consultores 21 y también uno de Migración Colombia y representan la magnitud de lo que significa este éxodo de venezolanos. Vamos a ver lo que dice la firma Consultores 21 a través de este mapa. Son los datos más relevantes de un total de 4 millones de venezolanos que habrían abandonado Venezuela y que han emigrado. En total son 4 millones 91 mil 717 los que han salido al exterior. Y uno se preguntaría, ¿pero por dónde salen los venezolanos? Explica muy bien este informe que la mayor cantidad lo hacen por el lado occidental. Allí donde está ese millón 22 mil 929 es el número de personas que han salido de Venezuela por esta zona, personas de nacionalidad venezolana. Este es el estado Zulia que colinda en la frontera con Colombia. También el estado Táchira. Pues más abajo, hacia los llanos, tenemos 879 mil 719 venezolanos que han salido. Es la zona andina de Venezuela y los llanos orientales colombianos. Por esta zona ha salido esta cantidad. Hacia el centro de Venezuela han salido 593 mil 298. Estas son muchas personas que salen por esta zona en embarcaciones hacia islas que pertenecen muchas a Holanda. Por ejemplo, Aruba, Curacao también. Y más hacia acá, la capital en Caracas, 777 mil 426 personas que han salido también de Venezuela. En la zona oriental, aquí ven ustedes 818 mil 343 venezolanos. Este es el estado Bolívar de Venezuela, también el estado Delta Amacuro. Y también queda ahí el estado Sucre, muy pegado a Nueva Esparta, donde queda la isla Margarita. Pues esta es ya desintegrada la cantidad de venezolanos que ha salido y que suma más de 4 millones, según la firma Consultores 21. Pero, ¿hacia dónde se van estos venezolanos? No significa que se queden necesariamente en el lugar, en el exterior por donde salen. Simplemente ahí empieza una ruta que va a terminar en otros lugares. Los destinos son elegidos por ellos mismos, países considerados con oportunidades o que han escuchado de otros compatriotas, les han brindado oportunidades de refugio y de empleo. Mire usted, por ejemplo, cómo hacia Colombia se va un 17% y se queda en Colombia. Pero otros siguen por Colombia hacia Perú y en Perú tenemos otro 10%. Y otros siguen mucho más abajo y llegan hasta Chile y allí se queda otro 17%. Otros venezolanos que tienen mayores capacidades económicas o que incluso gozan de una visa americana se van hacia los Estados Unidos. Ese es un 10%. Y finalmente España, donde tiene un 5% de venezolanos que han emigrado. Recuerden ustedes que el pasaporte venezolano les permite entrar a Europa sin necesidad de visa. Vamos a ver cuál es el perfil de estas personas que quieren emigrar, según Consultores 21. No, fundamentalmente son personas jóvenes. Son las personas que todavía están en Venezuela y en plena edad productiva quieren irse de su país. Es el 50% de los venezolanos que quieren irse del país el que tiene entre 25 y 44 años. También ven ustedes que el 55% de los que quieren emigrar pertenecen a la clase media y a la clase alta. Justamente los sectores que mayoritariamente e históricamente han votado por un cambio de gobierno en Venezuela. Vamos a revisar otro gráfico, otro muy interesante también. Y es quiénes son los que quieren emigrar. Pues el 44% de los venezolanos que se quiere ir dice sentirse muy enojado durante el último trimestre. Y un 74% de los que quieren emigrar afirman no recibir ninguna ayuda del gobierno. Estas son dos informaciones más que reflejan los encuestados. ¿Cuáles son las razones que los obligan a irse? Pues sin duda las razones económicas priman en la decisión de marcharse. Así lo ven ustedes en este gráfico. El 63% de los consultados dice que se quiere ir de Venezuela por la situación económica. 12% de los jóvenes de 18 a 24 años consideran que tienen que irse porque quieren aprovechar oportunidades en otro país. También el 29% dice que se quiere ir por la situación política. El 35% de estas personas que encuestaron de este 29 son adultos de 45 años o más que considera que se tiene que ir por el peso de la situación política. Lo que está ocurriendo en el país. Y el último es el 7% que afirma que se quiere ir para aprovechar oportunidades. Un número que es más alto entre los más jóvenes que incluso llega al 12%. A los venezolanos les preguntaron en su familia cercana, es decir, padre, madre, pareja, hijos o hermanos. ¿Hay alguien que se haya ido a vivir fuera del país? Pues sorprendentemente el 29% de las familias nucleares confirmaron que al menos uno de sus miembros ha emigrado. En promedio ya 1.97% de las personas han emigrado por familia nuclear. Son los datos, Zidania, que refleja este preocupante informe de Consultores 21. Sí, yo creo que queda, Jason, absolutamente claro, descrito, de una forma fácil de entender en este trabajo de Consultores 21 lo que es el drama venezolano. Gracias por compartirlo con nosotros, Jason Calderón.